¡Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Modern Warfare 2! En el día de hoy vamos a estar probando una de las novedades de la temporada 1 que es que Shoot House ha vuelto, mapa originalmente de Modern Warfare 2019 si no me equivoco, así que vamos a ver qué tal está la masterización y a ver cómo va a estar este mapa en este juego así que vamos a buscar una partida, como que dominación tremendos bugs y bueno, parece que ya encontró partida, baja confirmada vamos a jugar con la Yurikane ojo, partida no iniciada hay gente, bien aquí tenemos un compa esto inicia en 5 segundos, 4, 3, 2, 1 y aquí estamos en Shoot House a ver, voy a asomar un segundo mire, eso para los tiros lejanos va a ser muy bueno el mapa no es exactamente lo mismo, pero sí, la base es la misma del mapa o sea, tremendo escopetazo me metieron el mapa tiene las mismas bases, o sea obviamente debe tener el mismo diseño porque que le van a meter la misma temática pero es que es igualito literalmente ahora es literalmente Shoot House es el mismo mapa así que esto va a ser muy bueno para para hacernos tiros lejanos, va a ser y puedo marcar, sí puedo marcar por si, no sé por qué pero puedo marcar se puede marcar, es lo mismo que importa hola pibe, ¿sigues ahí o no sigues ahí? ya lo maté con la Semtex hay otro, hay otro no, se va no se va y se muerto corre, 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 corre no, se puso a recargar, o me choqué con él creo que me choqué con ese muerto ¿por qué es peoneo al lado de él? pregunta seria ¿por qué es peoneo literalmente al lado de él? nada, un mapa pequeñito ya se echaba un poco en falta ahora que lo pienso aquí o sea, llevo mucho tiempo metido en los otros mapas que variar un poco ya está bien, ¿no? y este mapa sí que es bueno Shoot House sí, o sea, Shoot House es un mapa que me gusta mentira ¿y aquí arriba hay gente? no hay gente qué raro, en Modern Warfare 2019 hay gente aquí arriba hay gente abajo el de otros se escondieron, ¿no? míralo ese es la escopeta, ¿no? sí, ese es el de la escopeta ¡ay! ¿qué es ese timing? vamos a ver la click para que vean mi por eso timing paso y pum perrendo timing vamos a hacer tiros lejanos ¿sabien? sí se da obviamente la Yuriken no es tan buena de que digamos a la escopeta lejanos ¿qué broma? simplemente les voy a decir qué broma esta arma creo que ha sido nerfeada no me equivoco son de las que han sido nerfeadas no sé qué han hecho creo que es más lenta no, el Beetle el Beetle tenía que ser ¿no? lo que me mate me he comido esa la Drill Chalersa del tipo dos veces pero dos veces porque sí, random completamente aleatoria me he comido dos veces se dirá ¡Veetle! una chatita estoy vivo de alguna forma era mentira no estoy vivo solo era una ilusión habrá gente en el centro seguramente mira, el compa se ha matado matamos a este tremendo sé que era ¿sniper tiene o escopeta? no sé quién es ese o sea, ¿qué tiene ese? sé que sniper tiene sí, sniper tiene ese es el de escopeta ya recargamos esto vamos bien la partida es remontable haces compa la partida es remontable no hay nada ¿qué siempre? me pasan esas cosas siempre me pasan esas cosas solitamente siempre me pasan me pongo a recargar a Soma 1 dejo de mirar a Soma 1 siempre pasan oye, el compa ahí que no, no, no puro matarlo ¿qué? muy difícil fue para él porque había uno al lado estoy seguro que había uno al lado mío me voy de ahí granadita gratis granadita de regalo literalmente pero también me metieron en extremo también estaba en extremo ahora se llama tier 1 le cambiaron el nombre vamos a agarrar esa placa esa chapa me enfunaron tenemos un contra viene alguien ah no, eso es un decoy gente hay aquí en el centro no puedo asomar asomar es aquí en esta ventana que se puede asomar no viene nadie ¿no? por ahí esos están en el centro si, esos están en el centro no, el de la escopeta el de la escopeta lo hizo de nuevo se puede cruzar parece no, no había un compañero al lado estoy seguro que había un compañero al lado ¿qué tengo? silencio mortal y con misión a ver si en ese mortal no están abajo no, justo en el centro ¿qué arma tiene? ah, la AK esa cosa esa cosa no sé si sigue estando tan rota pero esa cosa estaba rota eso desde luego esa cosa estaba rotísima igual no se puede ganar han bajado la puntuación o me parece ¿no era 75 antes? pues, o me parece no, creo que me parece no estoy seguro ok, sí puede ser que hayan bajado la puntuación de baja confirmada para lo de menos es posible digamos dejemos en que es posible igual este sería ahí rápidamente probando una primera partida aquí en Apple Shoothouse rápidamente para probarlo mira, aquí está el pase va a tener subiendo subimos más el prestigio este así que supongo que esto lo puede tener así que sin nada más que decir gracias por ver el video adiós Música Música Gracias por ver el video.